Vamos a ir con... ¿Hacha o Clérigo? Vamos a probar Hacha Le pego un poquito más A lo de ir a puñetazos Hacha tiene algo... Hacha no tiene nada en la... Tiene escudo, siempre tienes algo en la mano izquierda Todos los personajes tienen mano izquierda Porque el caballero lleva un parma Bueno, lleva un escudo pequeño Este lleva dos escudos Y los otros llevan los catalizadores Magia y de milagros No se puede intentar probar a ver si hay dual... Bueno, no hay dual welding de puños Salvo que tuvieses el anillo especial No puedes hacer... No puedes coger a dos manos los puños Como en el Dark 2 ¿Recordáis en el Dark 2? Puedes coger tu mano a dos manos No, tiene mucho sentido la expresión Pero me entendéis Puedes coger tu mano a dos manos Y en este no puedes Expulso el triángulo y el personaje no hace nada Con lo cual tampoco sabemos... A ver... No, no hay Sword Arts Hay golpe de escudo ¿Hay golpe de escudo? Es la de este arma No tiene golpe de escudo Es en función del arma Muy bien, vamos a ver que combinación tenemos Tac, tac, tac Parece el puño del Dark 1, ¿no? No del Dark 2 No, perros No me gusta pelear contra los perros Pues no tenemos mucho bánico de golpes ¡Esto no es el golpe! Oye, haces un daño brutal ¿Habéis visto? ¡Eh, Backstab! Tenemos que hacer un Backstab de puño Han aumentado el daño con los puños ¿Habéis visto? Oye, los puños son extremadamente efectivos Me ha caído encima y me ha aturdido Me ha caído encima y me ha aturdido El tío No grites Que no te veo ¡Ay, qué chulo es! Lo de los puños Hace mucho daño Es casi como el Cestus Además gasta poca estamina Es una pena que no tenga en la mano izquierda Porque tengo que llegar este estúpido escudo En la mano izquierda Las Pizzles solo a puños ¡Oh, puedo cargar! ¡Puedo cargar el puñetazo! Las Pizzles solo a puños Van a ser una realidad ¡Ayúquen! Vale, tal vez no Díselo a la mano Además he evitado Un precioso Backstab ¿Cómo puede haberme dado Dos golpes tan rápidos? ¿Pero cómo pueden atacar tan rápido Estos desgraciados? Poco a poco Te has acostumbrado A su velocidad de ataque Pero es Muy, muy exagerada Con el caballero Hasta que regulé Me estaban Todos los golpes Hasta que me acostumbré a él Y regulé Siempre me pillaba El desgraciado Eh, ese era un Perry Eh, no le puedo romper la guardia ¿Por qué no le puedo romper la guardia? A ver, ven pa' aquí Nerviosillo Ven pa' aquí Mi personaje parece que está hueco ¿No? Ah, no Ah, espera Creo que ahora No voy a poder volver a equipar Los puños Maldita sea Tengo que reiniciar No puedo volver a equipar Los puños Madre mía Este mío es un rollo No tengo que coger ningún arma Quiero hacer un Perry a puño Eso es lo que estoy buscando Sí, vamos a ir con Este tiene Todos esos tienen catalizadores Este tiene otro escudo Vamos a ir con el caballero Por cierto No hemos comentado las armaduras Que nos han puesto aquí De exposición En el Dardos Teníamos El Dual Swarman Era la más llamativa Que era la de La armadura Strayed Que bueno La armadura La capa Esa fue la más llamativa Siempre Y la otra Supongo que fue Caballero No sé cuáles Fueron las otras dos No sé yo Qué decir Sobre el estado De hueco Al fin y al cabo Los enemigos Son hueco No puede haber desaparecido Así como así El estado Me gustaría ver a través Del casco este Para ver A nuestro personaje Si tiene algo especial Pero creo que es imposible A ver Vamos a hacer un Perry Después vamos a partirle la cara A un caballero A puñetazos Ese es un Perry De verdad No el del Darkuno Donde hacías cuatro puntos De daño Si puedo cambiar de arma Me había asustado No tengo que coger El espada Me ha dado una flecha Cariño Ya he llegado ¿Por qué habrán puesto La antorcha A todos los personajes? Cuando no hay ni una sola zona oscura Que la necesite Esa flecha Me ha cogido cariño Ahora A ver Cuidadito ¿Por qué? Están Ese Dice Uy, perdona, quería hacer un Perry Bájase la guardia justo a tiempo Buena teledirección Vamos a buscar un lugar más apropiado para nuestra pelea épica Como este Sí, se acaba de apagar la... y se ha encendido Me ha dejado de seguir Yo también me alegro de verte Esto aturde un montón, ¿eh? Toma, guantalete Toma, power stance Figura Va a ser divertido una película solo a puñes Esperemos que escalen bien el daño y suba al subir la fuerza Pero si no, para más adelante los jefes serían imposibles Más la ventaja que tiene es que aturde un montón Así como las espadas no aturden Los puñetazos aturden de pánico Fijaos Tac, tac, tac No puedo hacer nada El único problema es cuando yo me quedo sin estamina Hasta el caballero lo he podido aturdir con tanta generosidad Lo único es que no puedes es poder romper guardias Cuando tienes el... con la patada sin arma Veo que seguís con las quads De los piropos ¿Cómo salta? El amigo del hacha Solo pivotando sobre él Lo dejas más hendido Toca Quería ver si le podía aturdir No le aturdo, no le aturdo Le doy pero no le consigo aturdir Y detener los golpes Le ha hecho también Este tío tiene una ventana de backstab Como de 3 metros Ahí sí que le aturdido Esa es muy buena Ocean Esa es muy buena No podemos probar si se puede hacer Perry con la mano Al no poder quitar el agua de izquierda Bueno, vale No quieres hacerlo en el orden normal Nada No quieres colaborar Pues vale Sacudo En las vértebras Mora que siga andando cuando se está curando Díselo a la mano Me encanta el aturdimiento Es como una venganza Es como una venganza De todo lo que ellos te desacuden Así pues toma 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 Encima como no gastas esta mina Es una pasada A esto hay que probarlo online ¿Invadiendo? ¿Ya? ¿Hemos tenido suerte? No, me gustaría probar el super espadón Pero no puedo probar las dos cosas No puedo tener ultra espadón Y puño Bien, ese está vivo Tú estás vivo Con lo cual Tiene que estar Allá Disculpad Plungi en ataque Me gusta el backstab por ahí Qué sucio Quiero cambiar al otro Quiero cambiar al otro Quiero cambiar al otro Qué pena el aturdimiento No hay nada de Poison En este juego Un toque Para los rankeos es horrible Porque si te dan un único toque Se acabó la pelea Se acabó la pelea Como ya más de un jugador Estás muerto Instantáneamente Un error Y más de uno Fin ¿Invadiendo? Oye Vamos a tener que ir a por el espadón Quiero probar el super espadón No, 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 no No mueras Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Oye estáis inspirados Hombre, hola Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es点 Esa es Kentucky Esa es bisschen Esa es particular Hay gente No veo tanta ventana Para el ataque en Voltereta Como en el Dardos Eh, no tengo powers Spam to win Joder, lo que te curas, tío ¿No te da vergüenza? Ah, creí que se iba a curar Me he metido yo pensando que se iba a curar ahí No veo la ventana del ataque en Voltereta tan abierta Como en el Dardos Pero la teledirección cuando lo tienes fijado es brutal Puf, el pipipo hay que no sea tan divertido después de todo Las Volteretas son extremadamente rápidas Pero muy, muy rápidas, eh ¿Habéis visto lo que se meneaba, amigo? No tengo cuchillos de lanzar Ah, magia Sí, eso es chulo No era magia ¿Habéis visto? Eso es un Backstab fallado ¿Por qué lo está tirando a tanta distancia? ¿Tanto alcance tiene ahora eso? Ah, la Voltereta es muy rápida, eh No hay nada que ver Con el Dardos Con el Dardos La Voltereta es tan rápida que no pillas No tienes la ventana del Backstab tan abierta Como mago sin Estus Mágico Está sin problemas Tienes una lanza muy chula, hombre Joder Me va a dar No deberías haberte metido ahí Ha salido de todos los golpes Ah, le he atacado a un Voltereta Ah, nunca se ataca levantando a alguien Es... Me ha salido el tic de los enemigos de cargar el golpe Me ha salido el tic de cargar el golpe cuando está caído Ni me he dado cuenta No todos los días se encuentra gente que quiere hacer PvP Ahí se fue Hemos tenido PvP Se mueve muy rápido, eh Es exageradamente Cuando das Volteretas No es como en el Dardos Que puedes castigar Es como si Da una Voltereta Y nada más caer Desaparece Si has pulsado otra vez el botón La continuación de la otra Voltereta Es inalcanzable Así como en el Dardos Puedes pillar las frames Aquí es donde se nota Estos... Tienes las mismas frames Que en el Dark Souls 1 En la Voltereta del Dark Souls 1 Lo que equivaldría A una Voltereta De nivel Agilidad 105 En el Dark Souls 2 Tirando para arriba Así que la forma de pelear del Dark Souls 2 De pillar en Voltereta Si dan más de una Voltereta Y como tampoco gastan mucha estamina No pillas a nadie No pillas absolutamente a nadie Es alucinante Tienes que... No se puede jugar en ataque en Voltereta Como hacía yo en el Dark Souls 2 No se puede No es compatible La Voltereta tiene demasiadas frames Gasta demasiada poca estamina Por lo cual pues Y además es que La animación es más... Es el salto inicial Digamos que los primeros fotogramas Son más acelerados Es claro Es fast roll de verdad Nadie se mueve En el Dark Souls 2 Uno de cada cinco jugadores Está con carga por debajo de 30 Uno de cada cinco Tiene la Voltereta Que va a esta velocidad Con lo cual En este PvP Es una locura Ah la espada Estaba buscando la espada Quiero utilizar el super espadón Y la lanza No pero no No Also Eh, habéis visto, creo que ha tirado directamente a los fantasmas para evitar el gankeo O tal vez no Me caerá desde arriba Duelo Suerte que no hice continuación alguna Ese ataque Que no estoy en guardia, ¿qué hago? Buen golpe Nada, necesito cuchillos, estoy todo el rato Buscándolos mentalmente Este tiene menos frames, le estoy pillando en volteretas Parece que es como más rápido el mago El mago era brutal contra el que había peleado antes Nunca le pillaban las volteretas, a este sí que le estoy cogiendo algunas Mola mucho, el backstaff fallado mola mucho ¿Quién me llama? Buah, ese ha sido el primer backstaff fallado hacia mí que veo Mmm Ah, el salto atrás, ¿habéis visto el alcance que tiene? Está probando el salto atrás Y ese alcance ha sido muy, muy llamativo Mmm Me gusta más el PvP, el Dark Souls 2 Este no sé, todo va muy rápido En las volteretas Se mueve uno muy rápido Hay una sensación rara Tengo sentimientos enfrentados Y vamos a coger mi espada Quiero tener el super spawn para probarlo Y la cimitarra A ver, vamos a intentar invadir mientras voy a por las cimitarras Parece que ahora tenemos más suerte A ver, aquí tenemos un poquito de doorwielding A ver, el golpe ese circular que decían de locura ¿Es ese? Sí, es este Este es el golpe circular que decían que era una locura Tenemos L1 Pasa a ser un golpe diferente Si hacemos L1 R1 Sí, es diferente también Ataca A ver Mola A ver, R1 Sí Tiene una combinación especial Como el mismo siete movimientos de un golpe de daga a una mano Si haces L1 LR A ver En esta zona Es más difícil El PvP Creo que la gente que intenta hacer PvP Se está quedando en la zona al inicio Tienes como dos Lios Si intentas hacer PvP Invadir desde el otro lado Te saca a ese mundo Te saca por esa zona de ahí Si intentas invadir por aquí Te saca la primera Del juego Y la gente que parece que está intentando hacer PvP Se queda aquí El Arsenal Con Arsenal te refieres a armas No sé si habrá tanta variabilidad de armas Decían que Habían dicho que sí Que había mucha variabilidad de armas Es imposible que este juego haya Este a 60 frames Me sorprendería un montón Que se posee ese a 60 frames en consolas Eh Ah bueno Es que hice el LR1 A volar Pajarito Va a ser divertido este juego Va a ser muy divertido Una cosa que quería hacer Era encender todas estas Tumbas A ver si pasaba algo Creo que lo voy a hacer Ahora No tenemos flascos Realmente me gustaría probar A ver si pasa algo Por encenderlas todas No creo que pase nada Y no creo que te digan nada Por haberlo conseguido tampoco Pero como es lo único así Que me falta por mirar Aunque bueno Ahora que estamos teniendo PvP Me gustaría quedarme aquí Para ver si Encontramos más PvP Vaya tunda Invadiendo A ver que decís Zaywender o Cimitarras Intentamos hacer volar a alguien Es muy difícil Ya que cualquiera Que se lo vea venir Va a echar a correr Como eché a correr yo En el momento en que lo vea Mira ahora apareció justo Donde he intentado invadir A ver ¿Estás aquí? No estás aquí Están allí tirando fuego Se está tirando fuego Es que están allí Siempre intenta matar Los enemigos de esta zona Y ya estoy enfocando ¿Otro? ¿Otro? ¿Me caerán del cielo? Sí que parece que se mueve un poco más rápido en las escaleras A ver si tenemos un club de lucha ¿Qué juerga? Qué sucio tío De verdad me has intentado hacer un backstab durante un Praise the sun ¿Cuántos tantas más blancos hay aquí? Somos cinco No he dado a nadie No he dado a nadie De verdad no he dado a nadie Podría haber mandado a volar A tres tíos A tres tíos Podría haber mandado a volar Hay que ser Muy lamentable En una beta de tres horas Ponerte A conjurar a tres Y esperar ahí Para gankear Y matar A todo el que aparezca Qué gracia tiene hacer eso Entiendo si te aburres En el juego más adelante Pero en una beta que dura tres horas No hay cosas para probar Más que ponerte en el principio del juego Invocar a Tres tíos E intentar gankear A los Pocos invasores Que te puedan llegar Esos tres tíos Esos cuatro tíos deben de estar así Mirándose uno a otro Viendo pasar las últimas horas Es una pena Es una pena que no haya pillado El golpe del espadón Porque ahí Imaginaos los tres Iban a ir a la luna Encima estábamos junto a un precipicio Igual alguno se iba para abajo Pero no ha dado a nadie Creo que era porque lo tenía fijado Y mi personaje se giró Hacia el que estaba abajo Al que se había caído Creo que eso fue lo que pasó Justo cuando estaba haciendo el golpe Mi personaje apuntó Al que acababa de caer en las escaleras Y entonces Estaba yo con tres así Uno Dos El tercero se cayó abajo Y mi personaje Pasó de esto A hacerlo hacia ahí Y no debió dar a nadie El hitbox Y el aturdimiento para el PvP Es una burrada El gankeo Teniendo Mundos de cuatro personas El gankeo es Nada Nada Tiene este dos posibilidades Es un toque Fin En fin Si tenemos otra vez Ya La gente se quejó mucho Del tema del Poise En el Dark 2 Diciendo que era inexistente Pues esto Esto es El inexistente Más la ventaja que Cuando estaba haciendo Lo que estaba yendo muy bien Y se ve que podía funcionar bien Es que tenía defensa para el aturdimiento Cuando estaba haciendo este golpe Al tener mana No me podían aturdir Por lo cual me podían dar 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 Creo que tienes 100% de defensa Al aturdimiento Cuando haces eso El voy a utilizar una humanidad Para ver si al menos me pueden intentar invadir a mí No sé si tienes más posibilidades de que te invadan Cuando tienes algún fantasma de tu lado Había limpiado El juego ha memorizado la posición en la que estás Y es en lo hacia donde te va a dirigir Cuando acabe la invasión Yo por ejemplo Ahora pude irme hasta el principio Que automáticamente Me va a llevar al otro lado Al volverte la invasión Todo detrás ¿Se puede hacer backstab? ¿A los que están así? Sí ¡Invadiendo! Creo que ese objeto nunca lo he cogido ¿Alguien sabe qué es? Para cogerlo Debería dejarme caer desde aquí ¿Ese objeto no sé cómo se coge? Aquí no gusta nada Desde que puse el círculo hasta que empiece a correr Tarda mucho tiempo A ver Te lo voy a decir con un ejemplo ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale Nunca había venido aquí ¿Qué sitio es este? ¿Cómo se llega a este sitio? ¿Cómo se llega a este sitio? Así es como bajas ¿Pero cómo llegas aquí arriba? ¿Cómo demonios? Ah, vale Hay aquí esto No me he dado cuenta nunca Hay unas escaleras aquí Me he bajado siempre tan emocionado Para sacudir al otro Bien, tengo mana Muy bien Muy bien Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras La comunidad de este juego Gran parte de la comunidad de este juego Es tan tan sucia Sin palabras En una beta temporal Como es esta Y ya Todo el mundo está a gankear Todo el mundo Solo te encuentras un par de personas aisladas Buscando clubes de lucha Intentando hacer PvP Los demás gankean Es que hay entre test Ni siquiera tienen la curiosidad de Eh, voy a probar un poco Uno contra uno Siendo un fantasma A ver qué pasa A ver cómo se mueve el personaje Y si resulta chulo el PvP Aunque no te interese el PvP Puede un poco de curiosidad Pero todos van a gankear Es alucinante Bombitas Es alucinante Es una pena Es una pena Madre mía Ya veis cuando me levante Ah, si no tenía PM Jejeje Suerte que no me han tocado Uy, ese pobre Mira, no me ha aturdido ¿Habéis visto? No me ha aturdido Milagro Milagro Ah, si Así que se sube por la cola Bien, vamos a resolver el misterio De este objeto que era Uy Dos bombas Yo creí que sería un objeto Súper escondido Y casi inaccesible Y una nueva arma Y son dos bombas Que viene Una cosa chula es que aparentemente En el juego tendremos directamente Este objeto Para las invasiones Acabarán los orbes rotos Que tendrás que pagar Que tendrás que andar haciendo Claro, me voy a probar a invadir Pero es que es una mecánica Tan típica Los gankeos Que ni tengo ganas De probar más Tengo curiosidad Por ver las armas Pero es que Es como ir a buscar oro O setas Fuera de temporada Encontrarte un buen duelo Personalmente De lo que se ha visto En esta demo Me gusta más Como funciona En el Dardos La voltreta aquí Es lo que comentaba antes Es tan rápida Que te encuentras Dando voltreta Dando voltreta Es como Habéis visto Algunas veces En algunos duelos Que peleo Build rápida Contra build rápida Los dos Y que estamos Diez minutos Con armas de poco alcance Además Buscándonos Sin encontrarnos Buscándonos Sin encontrarnos Eso es lo que Es muy fácil Que pase En este juego Mirad que Hitbox Más maravilloso Primo La daga Y las katanas Es que no las hecha De menos Vale Esta zona Estaba sin limpiar Muy bien ¿Qué opináis? Caro o cruz Cruz es banqueo Cara es Duelo Malo de poder moverse La gente La gente sabe Que tiene que huir De su espavorida Muy chulo Ese perry Muy muy chulo Ah mira Le ha pillado ahí Lo que sí que Se han debido Trabajar Uy Ese hitbox Está muy abierto ¿Habéis visto Como me ha pillado? Lo que se han debido Trabajar un montón Es el backstab Lo han dejado Más pulido Así como en el Dark 2 Tenías La ventana Tan tan Rota Con la voltereta Y demás Habían querido asegurarse Que no hubiese problemas Por backstabs De ese estilo Y lo hicieron Con lo del golpe Y tener que conectar Ese golpe Y luego hacer el backstab En este lo han hecho Al estilo del Dark 1 Pero queda genial Nunca da la sensación De haber dado Un golpe fallado Incluso cuando das el espadazo Al ser un espadazo Y no una bofetada No te da la sensación De haber fallado Un golpe Y el golpe en carrera De esto Está rotísimo Tienes que rodarlo Del otro lado Reconoce que finaliza Por de ahí Y te da Me ha dado dos veces Con ese golpe Prueba los milagros Los habíamos probado ayer No tiene mucho Más que ver Pero bueno Si queréis Hacemos un cambio Y pasamos A otra build Este está viniendo Hacia aquí Creo que se ha ido Creo que acabo de ver Ahí un fantasma Mira abierto Esto Está todo limpio De estar bien lejos No Ese es un caballero Normal Esto es lo que no me gusta Nada de las invasiones Por eso me gustan los duelos Me gusta el puente Esto ha sonado ahí delante ¿Estaba muy arriba o estaba aquí? Me parece que está matando a ese Hombre Mira Me voy a hacer un ataque en caída Venga Mándame a tu escudero Si tú no quieres pelear Se las está apañando perfectamente El solo ¿Habéis visto? Esto me está Le da la sensación De que me estaba riendo Y él Va a ayudar a su amiguito ¿Qué? Tiene eso Está el hoax dominando totalmente Y coge el IC Venga Voy a rematarlo Qué necesidad Qué necesidad Para una vez que tenemos un hoax que quiere pelear Que eso es raro Además sabéis que no tenía ninguna excusa Porque me había pillado con el combo este Y me tenía totalmente ya Dices Mira Le ha quitado la mitad de la vida Está totalmente dominando ¿Para qué te metes? No Por eso me gusta jugar offline Para ahorrarme Esto ¿Los anoto en el libro de pecadores? Vamos a por clérigo Eso no es muy mea todavía Yo personalmente lo que más aspiro En el Darsus 3 es el PvP Me daré igual el PvP No tendría ningún problema No jugar online directamente el juego A pesar de todo lo que he disfrutado del PvP En el Darsus 2 El problema que tiene el PvP Es que es inconstante En el PvP Tú sabes lo que te vas a encontrar Cuando empiezas a jugar Sabes lo que vas a tener delante En el PvP Puedes tener invasiones buenas Ratas Tíos que parecen que son buenos Y de repente se curan Y te pueden amargar la experiencia Sin embargo Si juegas en el PvP Sabes lo que te vas a encontrar Con mucho poder Estar un pelín más de De Ornstein cabreado Tocando la moral O menos Pero sabes lo que te vas a encontrar Bueno, queréis milagroso Este Teroquiente debería aumentar la defensa Pero no te pone el típico logotipo de Defensa Lo que sí que me extraña Es que no hay ni un NPC Al fin y al cabo En la beta del Dardus Hubo un NPC Estaba El enanito Wow 7 Astus Flask Me acuerdo al principio Cuando decían que el límite Serían 5 ¿Eso por qué no fue un perry? ¡Un perry! Ya Sí Exacto Por eso a mí no me gusta Hacer invasiones De este estilo Cuando no son duelos Porque cuando te están gankeando Tienes que hacer eso Y a mí me da mucha rabia Que el invasor coja Y en el momento en que está Prendiendo la pelea Me voy con los enemigos A curarme O me voy a utilizar a los enemigos Eso me da mucha rabia Y por eso Incluso cuando estoy peleando Contra gente que son gankers Y están jugando sucio No No me No Me Sabe bien hacerlo No disfruto haciendo Sería la palabra Puto aturdimiento A ver bombita A ver este sitio No lo había visto Y puede que tengamos Más vista Ahí tenemos El nivel inferior también Y ahí tenemos otra ¿Qué detallado está esto? Demonios Ahí tenemos otra muralla inferior Con otra casa Y otra especie De construcción grande Ahí tenemos construcciones Construcciones Un palacete No es repetición Esto está más trabajado ¿Qué opináis vosotros? ¿Que veremos Esos niveles por ahí? ¿Realmente vendremos por ahí? ¿Y alguno de esos Será una fase del juego o no? Por cierto ¿Recordáis lo del Dark Souls 2? Lo del Bloodborne Donde a mínima que matas A uno el personaje Se cubre de sangre Aquí pasa lo mismo Pero queda muy mal Al personaje se le pone La cara negra Sin más La armadura se tiñe de negro Está muy Muy mal hecho Hombre ¿Qué hacía esto ahí? Qué pena que no nos hayan De unos crismáticos Sube pvp de dardos Buscando gankers Con tu personaje Nivel alto Hace muchísimo Que no hago pvp Con Un personaje De nivel alto Alto de verdad En rango libre Muchísimo Como me aburrían Tanto El baile de Protección divina Infusión Infusión en la otra mano Y tomar hierba Al final Cogí siempre Quise pelear en niveles bajos Bueno Bajos No rango libre Cualquier cosa menos rango libre Lo que sí que parece En este juego Otro detalle Que no he mencionado Y que sí que parece Bastante Fiable Que lo han hecho Es Han reducido La Estabilidad De los escudos Ya no son tan No Tiene tanta reducción De daño Como En el primer Dark Souls Que es de donde venimos ¿Quién está por aquí? Vamos a probar Si puedo invocar Por una vez Hemos conseguido invocar Ya no puedo decir Que no he conseguido invocar Vale De juerga Vamos a ver En cuanto aumenta La vida Algunas cosas De hecho Lo que podría intentar hacer Es Iluminar todas las cosas Ahora Invasión Solo te invaden Cuando estás jugando Online Online Quiero Quiero decir Solo te invaden Cuando estás Con una Invocación Pero si tanto Dichoso ganqueo Ahí tenemos Jorge contra Bueno yo mientras Voy a matar a este tío ¿No te quieres curar? Deberías haberte Quiero curar En vez de jugar Con tanta agresividad ¡Eh! Da un Ember ¡Qué guay! Da un Ember Matar A un invasor Ah lo que odio Es los dichosos arqueros De esta zona Son más sucios Pero más Más sucios Hay vaya Hay vaya Si no pillo el fuego Está solo pensando En matar A ese tío A ver Alguien me había mencionado Y nos llegó a ver El mensaje Ya teníamos un bot Toma golpe de aturdimento Toma golpe de aturdimento En salto En el que le caigo encima Con una maza Quien se aturde Obviamente Yo Tuvieras un Ember La armadura de Havel Seguramente Este la armadura de Havel Puedes darlo por hecho Parece que los servidores Van bastante mejor Bastante Bastante mejor No No te deja No te deja ¿Veis? No da la opción De utilizarla Lo cual además Es que El Ember Está copiado Y pegado De la humanidad Porque te regenera La vida al máximo Te aumenta la vida Al máximo Pero te regenera También la vida Como una curación total Igual que las humanidades Y la animación Es exactamente la misma Exactamente la misma No ha funcionado Todos somos clérigos hoy Desde aquí se podría matar Al dragón Con magia Este sería el sitio Donde Pensarías Intentarlo ¿Qué? Tenemos uno Oh no Vamos a tener dos No quiero ir con una fiesta Bonito Super espada Vamos a llevar Una de cada Ya que estamos Invocando al caballero Un Abel No importa Me ha perdido Me ha perdido Bien Nuestro objetivo Es intentar encender Todas las luces Que hay por ahí Despertigadas Y después se va a matar A todo lo que hay Por aquí Uy mira si tengo espadón Que guay Que me ha reventado Ese Mola como te deslizas Parece Michael Jackson Por eso la gente ha llegado A esa casa de ahí Si la gente lo ha conseguido Estamos obligados A intentarlo Me cubres las espaldas No, no me he cubierto Las espaldas Se ha matado ¿Cómo se habrá matado? ¿No lo tenías todavía fijado? Vaya vergüenza Has fallado Vaya aturdimiento Que me ha metido ¿Habéis visto? Todo lo que ha durado El aturdimiento Vaya 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 aturdimiento A ver, desde esta parte se ve la parte trasera Ahí hay unas escaleras y no están nada bien renderizadas Por lo que no será accesible Ahora vamos a utilizar algo de magia Aquí estamos Yo también sé hacer eso ¡Ja! ¡Me he dado! Con un poco de experiencia Los bastaba, todos esos enemigos son tan fáciles En ese si hubiese rodado hacia adelante es que habría que irlo directamente preparado ¿Dónde vas? Que estoy delante Esto es más tiga Los perros son odiosos Si no tienes un escudo Bien, ya estamos jugando al hitbox Y esta es la famosa casa como habíamos visto ayer Mola el balconcito Es chulo A ver, se me lo había dejado ahí arriba Las voces esas del Dark Souls 1 Si os fijáis Cuando recibe daño el personaje Hace los mismos gritos eróticos Porque los del Dark 1 son gritos No sé Que estaban pensando cuando dieron direcciones a los actores de doblaje Pero vamos ¡Eh! ¿Ese objeto qué es? Mira No me había fijado en eso Algo se está quemando No en el juego ¿Qué demonios? ¿Se os ocurre algo? ¿Objeto? ¿Camino bloqueado? No No sé No sé A ver Desde arriba Nunca hemos podido entrar desde arriba ¿No? Sí que hemos visto esto desde un lateral Vamos a poner un pelín más de altura Hay un nivel superior Aparte del que estamos usando Hay un nivel superior ahí ¿Ahí hay un agujero? Ahí hay un agujero Creo que es a través de una de las ventanas Las Puertas secretas estaban golpeando No pulsando el X ¿Sabéis si hay alguna puerta secreta? ¿Habéis oído a alguien? Que ha descubierto Bueno, yo como no estoy mirando Mirad lo que me había dejado Y así me ocurre mirar He ido muy lanzado en toda la demo Y esto supongo que aquí esté el agujero Justamente iba a decir Ahí va a haber un agujero Y aquí hay Un agujero Vamos a recoger nuestro premio Que será un cuchillo de lanzar ¿Ves? Este sería un sitio muy chulo Para esperar invasores Y chincharlos Te pones aquí a saludar ¿Cómo llegas hasta a mí? ¿Cómo llegas hasta a mí? Muy, muy bueno Pues que la vueltereta es el ravioli El Dark Uno Es alucinante Mira que está ya rodando Tenemos algo de escenario por aquí Muy chulo Para nosotros No Vacío Bienvenido La teledirección de los golpes es magnífica Aquí tienes un enemigo fijado El personaje siempre irá hacia él Siempre en pipi Se nota un montón Vale, ese objeto si quiere ser como está Creo que no le falta nada por ver, la verdad Uy, toc toc Ahí estoy muerto Con el alcance que tiene este grandullón El juego detecta ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Dichosa! ¿Agujero? Bueno, ahora vamos a jugar a chinchar al grandullón He tirado tres cuchillos de más Cuando había muerto Bonito ataque Están metiendo en el último día Yo creo que están metiendo cosas más Especiales Yo si... Si hiciese un evento como este Así limitado de tres días El último día metería Un easter egg Metería alguna cosa Cambiaría algo Para Darle picante Cogería y añadiría un arma Un escudo Alguna cosa Ah, hola David Disculpad, me había estado mirando mucho el chat Ah, no se iba a embastar Vale Es una pena lo de los escudos Lo de los escudos Lo de los objetos Ya que son extremadamente chulos Pero Solo puedes tener uno Funcional Lo colocas justo antes de los frascos de estos Y será el que podrás Aprovechar el resto Como tengas varios como aquí Esto es un infierno Una verdad Realmente tanto objeto Y es que no sé cómo no lo han corrigido todavía Es absurdo En el platform hicieron ese apaño Que es un apaño Rápido y simple La verdad Era muy simplón Y la verdad es que es llamativo Que a estas alturas Quieres dejar de pegar Pailes con un Dichoso escudo Que a estas alturas No sé si haya ocurrido una alternativa Para arreglar lo de los objetos Es lamentable Con cuatro juegos Ya es muy lamentable Además sería muy muy sencillo Pulsas el cuadrado Y Los cuatro gatillos Bueno todos los botones Mantienes pulsado el cuadrado Y todos los botones Asignas un objeto A ellos Por ejemplo Y si te quieres curar Cuadrado L1 Pumba Te curas Rápido y efectivo Y sabrás donde tienes los objetos Si no Quieres que te haya un cuchillo Cuadrado R1 Sería así de sencillo Abrirías un abanico al combate Con objetos brutal Sin entorpecer la cura Que la cura está muy rota Cuando tienes los objetos Yo he recibido un montón de daño en estas En esta vez Intentando utilizar cuchillos contra el jefe Y luego navegando entre toda esta porquería Para poder llegar Hasta los objetos Vale Vete ahí abajo ¿Dónde ha caído? Y es que Con esa tontería Lo arreglarían Y lo dejarían hecho perfecto Sería perfecto El sistema de objetos Siempre te podrías curar Lo sabrías perfectamente Siempre podrías tirar Tu objeto preferido Pero no No quieren hacer nada Para arreglarlo Unable ahora me ha fallado Eh aquí podemos ver En esto Es cuando podemos ver La cara que tenga el personaje Podemos ver la cara Que tiene el personaje caballero Aquí Ya tenemos algo que intentar luego Si no en PC No tiene problema en PC Puedes poner accesos directos a los objetos Como nunca he jugado con teclado No sé si se puede Puedes poner Bueno Tienes accesos directos a los objetos O solo puedes utilizar El que tienes seleccionado En el cuadrado Imagino que no se puede Por cierto Me quejo Mucho de esto Y yo no estoy poniendo mi sello Vamos a probar A poner mi sello Nunca he sido invocado No se me ocurrió Poner el sello Si con cero estos Estos veo por el jefe yo solito Ahora mismo Más Ya me cabro bastante Con este jefe Y el hitbox He invadido ¿Por qué solo nos dejan Que nos invadan Cuando somos una fiesta? Ni se os ocurra Atacarle Chicos Venga Uno a uno Así me gusta Parece que vamos a tener Una buena pelea Es que Nos invadí Instantamente Cuando teníamos varios Un buen golpe Ah Está mucho rato En la postura De ataque Estábamos sincronizados A ver eso Me ha dado Un frasco Me ha dado Tres frascos Haber matado A ese Que se muriese O sea Haber sido invadido Que haya muerto Nos ha dado Tres frascos Tal vez vamos a hacer Aquí un intento De club de lucha Pero es que Esa gente igual Se aburre El que no puede pelear El que si no nos invaden Ah espera Tengo que utilizar El objeto yo Creo que esto es mejor Intentar probarlo En la hoguera Del principio Sí Buena idea Vamos a matar a este Fiesta Esto es una batida De caza Eh chicos No Eh No Nagueria que me cabreo No No le gankeéis Chicos No le gankeéis No puedo No me puedo comunicar Con ellos No Así así Dejarle Uno contra uno Uno contra uno No A ver si puedo Hacerle el gesto Eh Tenemos dos Que guay Mirad la pedazo Fiesta que tenemos Aquí montada A ver Chicos Entre los tres Bueno Tres contra dos Es un premio Exagerado Nagueria No participe Que masacre Por dios Hemos tenido Dos invasores Justo cuando Estábamos en modo Batida de caza Lo siento chicos No había nada Que yo pudiese hacer Para que esto No fuese un banqueo No podía hacer nada Por ellos ¿Por qué no hace más Que permitir Que nos invadan Cuando somos cuatro? Es que La El matchmaking Del juego Es una mierda No había probado Ese golpe Todavía Muy bien Vamos a ir a por el jefe Muy buena Y me han recuperado Tres estos Otra vez Muy bien chicos Cogemos nuestra batida De caza Y nos vamos Vamos a operar Primero el super espadón Habíamos perdido Uno de nuestros No puedo saltar La intro La tienen que saltar Todos aparentemente Normalmente Me gusta más Cómo funciona el dardos Donde el host Es el que decide Si salta el intro No Se rejeran por matar Al invasor Muy Chulo Muy interesante Premiar por La muerte de los invasores Premiar por Las invasiones Está muy bien Dándote La mecánica Que dieron En el dardos Donde te da beneficios Humanos Al final Luego lo añadieron Era muy interesante Ya que realmente Te beneficia mucho Buscar invasiones Matarlos Te beneficia mucho Por lo cual Los buscabas más ¿Qué voy yo con eso? ¿Cómo no me ha agarrado? No te doy Ni un puñetero segundo Odio O sea Abrazo Lo odio Casi muero Ya se ha ventilado Uno No le hace nada de daño Nada de daño Nada de daño Me ha apuntado Muy bien Pues vamos a pelear ¡Ay! Que baila Quiero hacer el super golpe ¿Verdad? No te doy No me he aturdido, me he defendido del aturdimiento al estar en este golpe. También se puede utilizar contra los jefes, eso es lo que está intentando probar. Es muy efectivo contra los jefes, el golpe. Supongo que un agarre no te salvará. Japón 26 de marzo USA y Europa 11 de abril. Sí, ese es el lanzamiento. Falta por saber si al final Dark Souls 3 tendrá doblada G. Aún así me van a aturdir, me rompen la guardia otra vez. Me pregunto qué tendrán planeado con la dichosa estabilidad. ¿Por qué es horrible como te paran en seco siempre? Un golpe totalmente cargado, ya bajando hacia el enemigo y me ha aturdido. Ahí al menos era un golpe de aturdimiento, eso hay que decirlo. Era su forma de una rotura de guardia. Me pregunto si con el jefe muerto será más difícil invocar. Por las almas que da esto, es curioso. La ambientación da a pensar que esto sea una parte avanzada del juego. Claro, viniendo del Dark 1 lo que piensas es, esto es un Anor Londo. Pero los enemigos realmente no dan apenas almas. Eso es algo muy fácilmente modificable. Es extremadamente sencillo. Son 5 minutos de modificar parámetros. Pero no es el Skull eso que hayan querido enseñar esta zona. Da más sensación también de que posiblemente sea algo del principio del juego y sea una de las zonas iniciales. ¿Cómo me han podido...? Estaba con el Skull, ¿cómo me han dado? Igual esta sea la zona de inicio del juego. Mira, por una vez me he defendido. Creo que los perros son del Bloodborne. Creo que esos siete movimientos son directamente del Bloodborne. Pues tal vez esta sea la zona incluso del comienzo del juego. Como pasó en el Bloodborne que nos... En la beta del Bloodborne ponían directamente en... ¿Dónde les dejaba? Les dejaba en la... en... Nada más salir de ella. De la clínica Iosefka era donde les dejaba, no... Era esa zona pero no recuerdo el punto en el que empezaban. Lo que tiene más sentido al hacer una beta es dejarlo justo en el principio del juego para no spoilorear zonas. Y esta es una zona muy espectacular. Pero es llamativo que este fuese el principio del juego directamente aquí. Es llamativo. También hay que decir que no he encontrado ni una sola... Ligadura de la zona inferior a esta. Es decir, desde aquí, desde donde empezamos, no hay... No es un ascensor, no parece haber nada que conecte con el otro. Lo que sí que es muy llamativo es esto. Esto es un intento hoguera. Tal vez sea el altar en el que cojamos ingredientes y podamos nosotros crear hogueras. Tal vez sea parte de la mecánica. Me parecería. Lo veo un pelín apagado para ser el lugar de inicio del juego. En el Bloodborne sí que teníamos esa posibilidad de empezar directamente en una zona recién despertado por haber llegado a la ciudad. Pero tal y como funciona... Es que vengo del Darsus 2. Donde el Darsus 2 sí que... Tenías una presentación de llegada a Drangleic. Aquí, no sé, sería un pelín raro que empezases directamente a tirar en una habitación como esta. No sé, esta zona yo sí que empiezo a pensar que tal vez, al igual que el Bloodborne nos enseñe en el principio del juego. Y esto es una presentación brutal. Tú llegas, sales desde aquí. Esto no es coincidencia. Eso está hecho para que salgas desde aquí y ¡pum! Te encuentras como cuando ves en la intro de Anor Londo. Cuando subes Raider, de repente cambia la música y tienes la vista. Esto está hecho a puesta porque es por donde supuestamente debes llegar a la ciudad. Ya que desde aquí lo tienes todo. ¿Ves? Tienes esto. Tienes el nivel inferior donde ves eso. Y resulta muy espectacular. Si entrases desde abajo, quedaría mucho más apago porque no verías esta vista. Sería más normal acabar encontrando algún nivel inferior de otra manera. Pero sí que empiezo a pensar que tal vez esto sea el principio del juego. Por lo que vimos en el alfa del Bloodborne, no cambiaron, más allá de la hora del día, no cambiaron nada. Es decir, no es como en otros demos que cuando te ponen una parte inicial del juego, luego eso lo modifican ese nivel ligeramente. Y simplemente vienen a utilizar un escenario de una versión anterior. Con caminos bloqueados y demás. Por lo que yo he visto desde FromSoftware no hacen eso. Lo que hacen es directamente poner algo ya funcional. Un trocito funcional y con mucho, alguna modificación en la luz. Que fue el Bloodborne, más ni menos. Ahora que he estado pelando con el Sword Arts de este espadón. Sí que veo la comodidad de llevar un escudo que te habilite las Artes de la Esgrima. Ya que si vas con el escudo, sabes que puedes intentar hacer el ataque especial ahí directamente. Sin necesidad de pasar el arma a dos manos. Me ha pasado varias veces en la pelea que intento hacer el golpe especial y no me salió por no tenerlo a dos manos. Algo que habría solucionado de haber llevado un escudo compatible. Y a un jefe no quieres tener el Perry. Para que vas a intentar hacer el Perry. Muy pocos enemigos, muy pocos jefes. Son compatibles. A ver como vamos de tiempo. ¡Adiós Javi! Tenemos que agradecer a Javi. Gracias a él podemos estar jugando la demo. Ahora hay que curarse. Vale, tal vez no. En inglés que lo llaman Great Sword. Esto es la Cigwender. Es el modelo de la Cigwender de sede de movimientos del Dark Souls 1. Su sede de movimientos es clavado. Lothric. Gran muralla de Lothric. El sede de movimientos es tal cual. Además se ha acabado. La... Cien por cien. El golpe de R2. Era este de caída. Y cuando lo haces a continuación lo pasas sobre el hombro. Das. Giras. Das. Salta atrás. Das. Salta atrás. Das. Muy chulo. Es que es cien por cien. Todo su sede de movimientos es el de este. Y a una mano se mueve igual. También. Mientras que por ejemplo en el Dark Souls 2 el golpe en salto tienes... Lo que viene siendo el levantar del golpe especial este. Ese es el golpe en salto. Del Dark Souls 2. Y el diseño del arma es chulisimo. Las cosas como son. A ver. Antes he dicho que iba a mirar la hora y ni la miré. Las diez. Falta una horita. Tengo un 7% de batería. Contraption Required. No hay ni un sello aquí. Ahí creo. No. Era un brillo de luz. Venía con la idea de intentar hacer aquí un... Club de lucha pero no tiene pinta. Vamos a... No. Vamos a intentar ver la cara del... Guerrero. Muchas gracias. Si no. Me olvidé. Me olvidé de ir a por el Frostbitten. ¿Qué demonios estáis escribiendo tanto en rosa? Vale. Solucionó. No. Esta no es la típica beta. Demo. De otros. Para poder jugar... Hay algunas... Algunas demos y demás que para poder jugar te meten la limitación del día. Tienes hasta tal día y es funcionar hasta tal día. Esta solo funciona online. Es decir, ahora está funcionando no porque la beta está programada para que en el uso horario tal funcione de tal hora a tal hora. No. Se conecta a los servidores y funciona. Si estás offline, la beta no funciona. Directamente no te deja arrancar. Con la consola offline no te deja arrancar. Con los servidores offline no te deja arrancar. No puedes hacer nada con ella. Creo que ya aquí podemos. No hace falta bajar hasta abajo. Mira, durante un segundo. No se ha llegado. A ver. Bueno, pues personalmente ya no hay mucho más. Más he de probar diferencias de daño. Y ese tipo de cosas. De que sea temporal y limitada de esta manera no me gusta porque estás obligado a jugar las 3 horas. Por así decirlo, porque luego no podrás volver a jugar. Esa estocada es chulísima. Estaría muy bien que solo se consumiese el mana. Si alcanzases al objetivo. Pero luego ahí entra lo de la defensa del aturdimiento. No me fijo en el daño. Pero bueno, como esto está quedando grabado podré compararlo. ¿Cuánto voy a recuperar el control de mi personaje? Estaría bien que cada vez que te dan un golpe y te aturdan. Directamente las luces del mando se apagasen. Estaría genial. Total. Para lo que te deja moverte. Un único toque y tu personaje empieza a hacer... No hago más que quejarme del aturdimiento. Pero es que es brutal. Es muy muy exagerado. Tendría que actualizar mi vídeo de las impresiones para quejarme durante 20 minutos más. De él. Lo que me olvidé totalmente mencionar fue de la resina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Y se acabó. Me encanta ver la animación de la humanidad otra vez. Se hace tan raro. Bueno, ya probamos el puño. No se puede hacer a dos manos por alguna misteriosa razón. Bueno, no se puede hacer a dos manos porque en el Darsus uno no se puede hacer a dos manos. A ver, ¿en qué Darsus se quiere hacer el personaje piromántico a nivel 10? En el 1, bueno... En el... Si en el 2 se puede estar a nivel inferior al 10. Dejé puesto el Darsus dos porque... Por si acaso. Tampoco quería poner que Darsus tres. En Twitch. A pesar de que no están haciendo baneos de ninguna manera, no quería ponerlo... Directamente. La llama... La llama en el Darsus uno es una virguería, puede hacer un daño con ella. En el Darsus dos también, pero en el Darsus uno es una auténtica virguería. Bailando con... Personaje sin alma. ¿Has fallado? ¿Has fallado? Qué asco me da. El tío de la vallesa. Todo el rato buscando dónde ponerse para tirarse la flechita. Desde lejos. Siempre pilla el dichoso puntito donde tenga tillas. No. Bajes el hacha. Uy, he fallado. Me va a volver a dar. No. Qué poco daño hace ese golpe. En este estado. Uy, esa rotura de guardia. No había oído de la gente que había jugado en la demo. Esta es la beta. La demo era lo que sacaron en el E3, en el Tokyo Game Show, etc. Nunca había nadie decirle el tema de la estabilidad que fuese baja, como yo estoy notando. Nos comunicamos por símbolos. Por signos. Los frascos de estos estarán, los conseguirás al subir de nivel. No sé, veo aquí como el caballero no tiene apenas frascos de astus, quiero decir. ¿El estos? No sé. Imagino que estará por ahí el invasor. Ah, si eras tú. Digital. Mira, me estoy perdiendo la pelea, pero no quiero angustiar a... Se lo está ventilando a lo bestia. El... Digital Hazard vino hacia mí para... Que le protegiese. El daño que ha hecho eso, ¿habéis visto? Ah, no tengo... Quiero probar la cimitarra. Ese ha sido... Un ataque en voltleta, sí. Uy. Doble fallo de backstab. No se esperaba... Pillarme con ese golpe. No tengo cuchillo de lanzar. 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 Buena pelea. Esta espada, para variar, la espada corta está rota en el PvP. Están extremadamente efectiva. El daño que haces con la otra es muy chulo. Pero el daño que metes con esta... Bueno, el daño... Las veces que pillas. Ni más ni menos. Buena combinación. Tienes mil golpes seguidos. Me recuerda al golpe de R2 de la espada Draco. Pero no avanza tanto al final. Eh... Con la otra avanzas un poquito más. A ver, voy a poner mi sello. Aunque... Aún no he... He hecho que alguien me invoque. Y tengo curiosidad por probarlo. La daga de paradas. ¿No estuvo en el Darsus dos la daga de paradas? Creo que sí, ¿no? Eh, mira, me están invocando Justo cuando está haciendo el sello Vale, estamos en batida de caza Se puede estar hasta cuatro fantasmas Más un invasor, más el host, creo ¡Toma! La estoy utilizando para que le invadan Los dedos resecos A mí se me ha olvidado Como los fantasmas también regeneren Estus Al matar al invasor Esto es una fiesta Hemos perdido a uno ¿Contra quién? ¿Han muerto con las escaleras? Escaleras tú, opi Please, nerd ¡Hombre, un invasor! ¿Ahora nos avisa? Qué desconsiderados Es una pena que no pueda Atacar a los míos Porque les atacaría ¡Eh! Tenemos otro invasor Y tenemos una fiesta ahí A ver Me ha recuperado el Estus, creo No No he gastado uno Voy a utilizar uno para verlo Porque ahora el Puff Se va a morir dentro un poco A ver Bien No me recupero el Estus Yo no participo ¿De verdad lo vais persiguiendo así? ¿Esois unos ratos? Venga ¡Dale al Hobbit! ¡Dale al Hobbit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi la había secundereado! ¿Habéis visto que aturdimiento? ¿Habéis visto que aturdimiento? Por los caídos ¿Habéis visto que pedazo de aturdimiento? ¿Cómo lo iba destrozando? El tío iba ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Todo el rato Aturdimiento 1 Aturdimiento 2 ¡Vuelta a aturdimiento! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Casi, casi! I did it Ahí estaba Eh, tenemos lo mismo que en el Bloodborne No veo el sol ¿Dónde está el sol? No lo puedo lavar si no lo veo Van por ahí Nuestra batida de caza Eh, mira, ha muerto uno Está a punto de morir uno Mejor dicho Eh, un invasor El host ha huido como Una niñita asustada Mira, ahí está Lo voy a curar Me recupera el Me recupera el Estus Cada vez que matan a un invasor Recuperan el Estus a los fantasmas ¿Qué clase de mecánica Rota es esa? Lo que sí que me encanta es el Cómo anda el personaje El patrón de movimientos Que está sacado del Dark Souls 1 Uh, el perro Me está invocando a otro Es que no quiero matar No quiero operar Contra el invasor Porque quiero que mate al host Que, cómo va ¿Dónde está el host? Oh, ha invocado a otro ¿Será? Rata lamentable ¿Quieres pelar? ¿Peleamos? No, me parece que no Parece que simplemente Me estará intentando bloquear Me quedo con las ganas De probar el PvP Con esa clase Y creo que sería La más OP de todas Spam to win Esto es el Bloodborne Otra vez Esperas a estar Medianamente cerca Y atacas Y atacas con la teledirección Lo tienes ganado Ni más ni menos Solo tienes que esperar A que esté Medianamente cerca Y sigues spameando Y sigues spameando Puff Es muy fácil Con la espada corta La teledirección Está tan Tan bien hecha Que simplemente No importa donde se ponga Tú continúas Y con el gasto de estamina Que tiene el arma Vas a poder dar Y con el aturdimiento Le vas a dar 3 o 4 Y vas a romper la pelea Es alucinante Alucinante Es muy muy Es todavía más simple Que en el Bloodborne Porque en el Bloodborne No aturdías tanto Como aquí Aquí aturdes Muy muy fácilmente Y simplemente Lo único que tienes que hacer Es eso Es sencillísimo Esperas a que el enemigo Esté medianamente Acercándose hacia ti Y das un golpe Lo tienes ganado Solo con eso Lo tienes ganado ya Au Toma Y recuperamos Estos todos ¿Qué? ¿Qué ha tenido tío vivo? Creí que me acabo con él ¿Yo puedo hacer algo ahí? No No puedo hacer nada Eso Sacudo al perro Odio esos perros Mira ¿Tengo cimitarras? ¿Este va hacia arriba A por sellos? ¿Te da miedo Pelear? ¿Dos contra uno? ¿O es que sabes Que yo no peleo? ¿Cómo corre Hacia donde los sellos Es? ¿Te habías caído? Ah pues no Está yendo hacia aquí Ah ya tenemos la llave Podemos pelear contra el de Este Ven aquí Quiero pelear en Dual contra esto En cooperativo Si ya la palabra El pobre invasor El pobre invasor se va a tirar Unos 10 minutos dando vueltas Pensando donde estaremos No se elES Solo se anulan Con la voltereta Solo se anulan con la goltereta Serán con pengues Este va a tener problemas como no el ayude Ah, ese hitbox No le doy ni uno Golpe finalizado Un ember para ti Nada para mí Bueno, un Prince de San para mí ¿Aquí hay alguna armadura que se pueda romper? Sí Eh, mira, el fantasma tiene que volver a su planeta Uy, casi me despeño Me gustaría ver si muere seguida donde te lleva Pensa, hubo, lo tienes más fastidiado Más fastidiado Va a tenerla ya justo en el momento La cámara, la patada la da hacia donde está la cámara No hacia donde tienes y el personaje mirando Eso se llama, tío Fijaos Se gira ¿Quieres ir de juerga? Uy, casi se quedaba de él detrás Pantalla Eh, sigo vivo I'm alive ¿Quieres juerga? Otra altura de guardia tenía Era algo muerto Murió Y tú, ¿dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? No sé para qué levanta la guardia Mientras estaba haciendo la voltretta Pero no la he levantado Vamos a ponerla aquí Y apurar la media horita que nos queda Qué mal está lo de la luz De la hoguera Otra cosa interesante es que hay tantísimos dragones en esta ciudad Tenemos una plena entre dos tipos de caballeros Y luego tenemos los dragones Y los no muertos del pacto ese Que los están venerando Y que también están venerando A los árboles Los hombres convertidos en árbol Aquí pasan muchas cosas raras Muchas, muchas cosas raras Tenemos aquí Vamos a ponerlo aquí A ver, lo que quiero hacer es Vamos a cancelarlo No me parece en serio eso a mí ahora tampoco Voy a ir pelando contra algo Eso no es defensa Qué maravilloso aturdimiento Qué provoco ¡Eh! Cómo me ha Desaturdido En noviembre habrá más beta No he oído nada de que haya Más de una ¿Cómo te llamas? Ah, entendí Snitching noobs Ven, yo me voy a jugar Ya No es por nada Pero tendrías que estar haciendo algo Spam no to win Habéis visto Todo el rato El aturdimiento me estaba frenando todo el rato El golpe Estaba yo parado Probando a ver si en algún momento Le podía atacar De repente se ha cabreado El host Le entró a la mala leche Y ha destrozado ese Bien, volvemos a hacer una batida de caza Se me hace raro No me gusta la verdad Que se puedan invocar tantísima gente En la versión escolar Donde ya se puede invocar tanta gente Tenía poca experiencia Ya que siempre he jugado Juego a offline Y luego apenas había gente También En la versión de PC Pero en esto Tanta gente es demasiado Lo que no he dicho nada No veo que tengamos ningún anillo equipado Buen golpe Qué destrozo No se ve ningún estado Bueno, también puede ser que por fin Hayan aprendido Y hayan quitado Lo de que se viesen los estados alterados Con un brillo verde ¿Dónde has salido tú? ¿Había una emboscada aquí? Pone tu operación fantasma Mira, aquí está el Hulk Calentándose los pies ¿Dónde está? Ah, ahí estás Uy Eso es lo que yo quería hacer Mío A ver, no había probado el golpe fuerte Siempre es el mismo Claro, porque no está a dos manos el arma Así es ¿Dónde está? y mi sequito ¿Este no aumentó la vida? ¿O es que yo como fantasma hago menos daño? El fantasma está a la izquierda Bueno, somos dos contra dos ¿Te curas? ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos, se lo ha ganado ¿Quién se cura ahora? ¿Eh? Fue un final muy chulo Para esa pelea, las cosas como son Fue un final chulo Esta es la tumba que se me olvidó tocar a mí No me di cuenta Ese de estar todo el rato solo Y justo al final aparecen los cuatro y... A él Fue... Muy chulo eso De las pocas veces que un gankeo puede ser divertido Cuando es contra uno que se cura Espera, vamos a dejar que entre el hogs, hombre Chavales Por cierto, la muerte de ese invasor no me ha recuperado esto No tengo ningún objeto para lanzar Esto es casi muy largo ¿Va por mí? No, no va por mí Buena puntería No me abrazarás Estoy harto de tus abrazos ¿Ha muerto ya? ¿Alguien? ¡Aeeeh! Me veo antes de que venga un golpe de lag Y de repente parezca haciendo un ataque ¡Aeeeh! 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 ¿Estáis todos tan secos de éstos como yo? Por eso leíais tan... conservador...mente... Vaya... No sé qué le he hecho, pero lo he cabreado Venga, veis ahí... Y sigue, los combos que me puede meter este bicho son brutales, eh Voy a hacer combinaciones de 5 o 6 golpes Mira, no he conseguido dar un golpecito Si lo fijas, como que mejor, eh Ese golpe, sí No había visto qué pasa si te pillas No te hace un ataque especial Siempre te levanta Tres...y...ahí acaba ¡Uy! ¡Guau! A Betty y Ger lo acaban de destrozar ¡Pero destrozar! ¡Guau! Es que no le hago nada de daño ¡Defensa! 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 ¡Venga, Luke! ¡Utiliza la fuerza! ¡Luke ha caído! ¡Ah! Y ahora el golpe final ¡Venga, mata lo que puedes! ¡Puedes! ¡Lo tienes! ¡Toma! Caímos los 5, pero consiguió matarlo él al final Heir of Fire Destroyed He dicho, ese golpe me aturdió las dos veces Critical Battle Completed Volviendo a mi mundo El hecho de que ya estuviese muerto no tiene nada que ver Ha sido un final chulo ¡Mmm! Y aparezco...Dios sabe dónde Creo que ahí abajo no había ninguna estatuilla Voy rápidamente a encender la de ahí ¿Había alguna ahí? Sí, ahí tenemos una Voy a encenderla Un momentito ¿Qué es eso? ¡Cámara, demonios! ¡Cámara, demonios! ¡Cámara, demonios! ¡Cámara, que te follen! Así de sencillo Todo el rato pulsando el botón para fijarla Y no la quiere fijar Estoy haciendo un golpe cargado, demonios Haz algo, respóndeme No te oigo No te oigo ¡Guau! Vale, esto me supera Vale, esto me supera Uy, por ahí no Uy, por ahí no Uy, qué golpe me va a meter Por muy poco Eh, está bailando El randullón Guau Menudo bajón Eh, me sigue un perro El puñetero perro tenía que llegar también ¡Hasta ahí! ¡Gracias! Ehhhh, ese ataque ¡Que chulo! Bueno, ya vamos a los últimos minutos no sé si... vale, está en el del principio el todo, que no sé si encendió, lo quiero encender todo y luego acabar con el jefe ahí abajo creo que no había ninguno más, donde está el de hielo vale, vamos a tirar por el jefe, porque si muero no me dará tiempo la revancha, vamos a ver que me maten venga, quiero pelear contra el jefe voy a tener una revancha contra él solito pues que poco daño hacéis no está un tío con un hacha gigante cuando se necesita a ver, nos quedan 8 minutos creo que nos dará tiempo para acabar con el jefe ¿qué decís vosotros? me encanta lo de que al caer te aturdas tú solito, como en el Dark 1 me encanta que hayan decidido mantener justo esa mecánica me estoy dejando de correr para rodar, como en el Dark 1, maldita sea si no hace falta en este a ver... aquí tenemos una posibilidad de vistazo de la cara del personaje no, no tiene cara no se le puede ver así esto no lo necesito ni se lo molesta me abrazará yo digo que sí casi, casi voy a ver así Wow, habéis visto el paso de gigante que ha dado para pillarme El pedazo de paso que ha dado Casi me abraza Disculpa, estoy recuperándome ¿Vas a hacer más ataques todavía? Da otro, anda, da otro Da otro puto ataque más Que me he quedado con ganas de más Una combinación de ocho golpes no es suficiente Da más, da más, baile un rato más Madre mía Le pido el tobillo por los pelos Me lo como Casi, casi Ah, que era un ataque especial Vale, vale Ya ha fallado mi golpe ¿Cómo podéis tener tanto alcance? Joder, siempre me olvido que hace eso Ahora no hace si lo hace, vale Ya lo dudaba Sin amor, no hace si lo hace, vale No hace si lo hace, vale Alcance mañe Ajustaditos Al final Ajustaditos Bueno Y esto ha sido La Beta Hacer el Darsus 3 Muy chula Muy muy chula Vamos a acabar lanzando por los aires a alguno de esos caballeros Antes de que nos tiren ¿Cuánto queda? Tres minutitos Eh mira, han salido de la nada Buen final Y algún día esto recuperaré esta mina ¿Qué es eso? Ah, es un brillo Lo que odio estos caballeros y su escudito del demonio Se han metido el golpe de escudo y lo hacen en cualquier puñetera excusa Como si nada No necesitan nada para sacarlo Ahí está Toma ya Ven Muerte doble Ah, casi, casi Casi ni me ha dado al más ¿El jefe de matar al jefe me ha dado 500 almas? No, ¿400? Bueno Y hasta aquí hemos llegado Muy chulo Muy chulo Ahora tendremos que esperar un buen rato Unos cuantos meses Que serán amenizados con El Bloodborne El DLC del Bloodborne Ahí está 50-57 Es verdad, Javi ¿Por qué no estás aquí apurando el último minuto que quedaba? Mmm Entiendo Hombre, aún así yo había probado algunas mecánicas en alguna habitación Aunque Realmente el problema es que tienen que sean 3 horas Así es que tienes que aprovecharlas O Yo por ejemplo Hoy El primer día ya A la hora y media ya Tampoco ya estaba bastante Saciado Y hoy por ejemplo a la hora ya tenía Ya había visto lo que quería comprobar Y ya no había muchas Así que podéis hacer A ver, vamos a despedir Con el menú Mientras estemos Todavía estoy en... Ah, puedo acceder Aparentemente A ver el GIF de Jabel Ese lo tengo que grabar ¿Dónde estamos? Por cierto, tengo aquí un buen montón de GIFs POROTA ¡Viva el GIF! AL- POVIO ¡Gracias! El cat roll A ver, esperemos que la versión final del juego salga simultáneamente en PC y no metan un retraso de tiempo Y esperemos que salga automáticamente Uy, he tocado... Algo que no debía Esperemos que salga también simultáneamente en consola y en PC en todo el mundo y no esas dos semanas antes en Japón Ya que un juego de estas características estará totalmente explorado, roto La ventaja que tendrán los jugadores japoneses ya se sabrán todas las mecánicas, el tipo de armas rotas ya se sabrán Y los primeros momentos del juego antes de que se descubran son chulos Si se tienen un margen de 19 días creo que hay de diferencia Habrá un montón de cosas que ya están descubiertas, un montón, montón, montón Y sería una pena A ver que hora es Sería una auténtica pena Con un poco de suerte lo entenderán y no lo sacaran así A ver el kit de solar Que es el que yo tengo puesto Bueno, es que el primero... Originalmente el Demon's Souls Tardó mucho en salir fuera de Japón El Demon's Souls no estaba pensado que saliese fuera de Japón Y el Dark Souls, después del éxito que había tenido El... La primera entrega del Demon's Souls Fue cuando sí que lo iban a sacar Ya sin tanto retraso Pero aún tardó No sabía que no lo habían sacado simultáneamente Pero es totalmente comprensible Todavía no sabían que En occidente el juego era tan, tan, tan Merecedor de un lanzamiento Pero sí, lo del Demon's Souls fue brutal La gente al principio lo compraba por... De importación Que no sé cómo irían tanto hombre Depende Sí puedo ir y ver un juego que tenga buena pinta Ah sí, hay muchos juegos de importación En Japón salen un montón de juegos que aquí no llegan Que son buenos Sobre todo del estilo Roll Así corte un poco Final Fantasy un montón Que nos hemos perdido Uy, mira tú Y aquí tenemos las clases Del juego